¡Suscríbete al canal! ¿A dónde nos mandan esta vez? ¡Suscríbete al canal! 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 friend told me there's a crowd went that leads into the station office porter frente al medio de esa crowd 20 hay una bueno que un contacto le ha dicho que hay como crowd vent como vale si una una rendija de aire que lleva la oficina de la oficina muy bien una pista que nos da y vamos allá vamos a ver cómo comenzamos dónde comenzamos estamos ya no me hay como ha fijado hay transparencia aquí eso es una ciudad muy bien estamos con el pasaporte aquí que bien se ve yo joder recordarlo como se veía en la playstation y como se ve aquí madre mía a ver qué nos dice este hombre sir, necesito ver alguna identificación estoy desculpado sir, pero no te voy a entrar ah vale, o sea no tenemos papeles suficientes para entrar ahí vale, vamos a ver que... por dónde vamos escaleras por ahí está bloqueada vale, pues parece que tenemos que ir por arriba vale, vale, amig最 värld vale, vamos a ver Vale, vamos a acercarnos No, no, no Hostia, he disparado una vez Ha reconocido rápido, eh Vale, yo a los oficiales no voy a darles Voy a dar a este importoneado Voy a dispararles cuando... Menuda el bug, ¿no? Voy a dispararles cuando los vea Porque si no me van a liquidar a mí Había un pequeño error ahí Vale, vale, bueno Yo creo que ahora tenemos los papeles Sweet tracks Bueno, no me han surgido los papeles ¡Ay! Joder, me caigo Madre mía ¡Ah! Control aquí tengo que Usarlo mejor Ah, no, mira ¡Me cago en la leche, tío! Joder A ver Ah, si no me caigo ahora Es que... Ahí están los papeles Vale Obtened Obtened Auschwitz Blau Auschwitz Blau Aquí que hay Track switch ¡Ah! Mira Vale, vale, vale A ver Espera aquí Muy bien Vale, bueno Pues tenemos esto ya Ya ha hecho No me acordaba de eso O sea, tenemos casi todo Casi todo conseguido No sé de dónde iremos más Muy bien Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Para aquí no es Y para aquí tampoco Eso es lo que nos decían antes Vale, vale ¿Estás aquí, señor? Me siento, señor, pero no te puedo dejar. ¿Estás dentro? Vale, los papeles rojos, muy bien. Y armas también. Y no hay nada más por aquí. Bueno, es munición. Vale. ¿Estás aquí, señor? Tu nombre es un orden. Estos papeles están en orden, creo que quiere decir. Vale. Parece que está todo en orden. ¿Puedo ayudarte a encontrar dónde vas, señor? ¡Mi error, señor! ¿Puedo ayudarte a encontrar dónde vas, señor? ¡Mi error, señor! ¡Mi error, señor! ¡Oba! No suena a ser nada raro. Siga a su lado. No se preocupe por... Ya hemos level located, vale. Ya está, ya hemos pasado a este nivel. Muy bien. Era sencillo, ¿no? Era muy complicado este nivel. Average. ¿Por qué? ¿6%? ¿Por qué me han dado una Average? ¡Qué rayada! Es que es una rayada. Es que es una rayada porque hace falta... Uno vea el ranking mejor. Pero a ver qué es lo que he hecho yo aquí mal. Para que... Me han dado igual. No tienen que dar ni una vez. Será eso. En fin. Hemos llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Me preocupa el tema del overrating. Aunque creo que no me voy a obsesionar. Porque puedes conseguir medallas. Y me gustaría conseguirlas. Pero... Joder. Es tan complicado. Es que no sé ni exactamente ni qué tenía que haber hecho. Y... Y la verdad es un poco frustrante. Pero bueno. Ya miraré bien qué se hace. Y a ver si lo conseguimos. Nada más. Si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Yo voy a ir guardando. Hasta luego.